¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy aquí en una terracita en el casco histórico, aquí de Panamá. Mirad qué cervecita. Una nacional. Me ha salido por 3,60 dólares. Y es lo que suelen valer aquí, por lo que estoy viendo, 3 y 5 dólares. Pero también puedo decir que en un establecimiento o en un supermercado suelen valer un euro. Así que nada, si os lo podéis permitir, pues oye, tomaros una cervecita. Si no, pues compraros unas latas e iros al hotel o algo. No tienen billetes, pero sí tienen moneda propia que vale lo mismo que los dólares. Y nos voy a enseñar una moneda que equivale a un dólar. Y luego hay los 25 centavos de aquí de Panamá. Me parecen mucho a las americanas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos en el punto más alto de aquí de Panamá, el cerro Aancún. Aquí sí que voy a tirar de parasol. El tour por toda la zona histórica. Aquí tenemos lo que es una estatua al grandísimo Simón Bolívar. Porque ahorita nosotros nos encontramos en la plaza Simón Bolívar. Esta plaza tiene en honor del famoso Libertador de América que le llaman Simón Bolívar. Y esta plaza se cambió de nombre alrededor de 1826. Anteriormente tenía el nombre de Plaza Francisco de Asís. Bueno, nos encontramos aquí en la Catedral de Francisco de Asís. Que os voy a enseñar ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Vamos hacia la plaza de la Interpendencia. Ya os enseñaremos todo lo que hay ahí. ¡Joder! Esto pesa. aquí en la plaza de la independencia que fue donde los panameños se independizaron los colombianos y aquí podemos ver unas cuantas estatuas que os viene enseñando una por una Otra cita que tiene muy buena pinta, esto es lo que a mí me gusta Aquí hay cervecita y os voy a enseñar las pedazos de vistas que tenemos Bueno, aquí es donde debe pinchar el DJ Mirad que vistas, aquí atrás mío, increíble Mirad que he bichado, nada de cosa hay Lo veréis pequeño, vale, porque está alejado, pero son enormes y estamos en todos lados Es que realmente estamos en la selva, lo que pasa es que le ha cogido el asfalto a la naturaleza Pero mira que bicho, mira que bicho, mira, 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 mira Creo que me lo habéis compreciado, pero son enormes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Madre mía, voy a contar, siempre que sea atardecer, esto se llama la hora de oro del cine Y bueno, qué mejor sitio que Panamá, es que mirad, mirad por Dios Adiós 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 Adiós